... ... ... ... ... ... Un poco nerviosos, así que probamos un poco de empatía, cariño y todo eso. Sí, bueno. Muy bien, pues, ya vamos con otro. ¿Cómo se hace el local y cómo se hace el local y cómo se hace el local y la verdad regresa? Gracias. 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 Gracias.